Hola a todos, bienvenidos a este su canal Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana Jara y hoy quiero enseñarles a preparar un delicioso pastel de coliflor que queda delicioso, espero tenedme a prepararlo, le den me gusta a este video, lo compartan para que esta hermosa comunidad siga creciendo. Vamos con la receta. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta deliciosa receta de pastel de coliflor que en serio les va a encantar, aquí les dejo escritos todos los ingredientes para que ustedes los tengan a la mano. Lo primero que vamos a hacer es colocar un litro en una olla, lo vamos a dejar hervir y le agregamos el coliflor y una cucharadita de sal, lo vamos a dejar hervir por 20 minutos aproximadamente. Ahora en un sartén vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva o el de su preferencia y colocamos la pechuga cortada en cuadritos, le agregamos sal y pimienta al gusto y los vamos a mezclar de vez en cuando para que queden bien doraditos por todos lados, esto lo vamos a hacer a fuego alto. Ya cuando estén bien doraditos como pueden observar vamos a agregar en el centro la cebolla cortada finamente y los ajos, si ustedes no tienen cebolla morada pueden utilizar de la blanca o la de su preferencia. Los vamos a dejar dorar por dos minutos aproximadamente y ahora le vamos a agregar el pimentón finamente picado y el tomate y lo vamos a dejar sofreír por 10 minutos más a fuego alto. Aprovecho este momento para decirte que te suscribas a este canal, actives la campanita para que youtube te mande las notificaciones de los vídeos que subimos semanalmente y también compartas, comentes, qué receta te gustaría aprender a preparar. Ahí también les dejo mis redes sociales, facebook e instagram para que nos sigan. Ahora vamos a agregarle el coliflor, el coliflor ya lo habíamos cocinado, lo escurrimos y se lo agregamos a esta mezcla. Le vamos a agregar orégano, rectificamos de sal y pimienta, mezclamos muy bien, apagamos el fuego y reservamos esta mezcla mientras que vamos a hacer el resto de la receta. En un bol vamos a colocar los cuatro huevos, vamos a colocar cada huevo en una tacita porque así nos evitamos accidentes, ya sabemos que a veces salen huevos dañados entonces es mejor evitar. De verdad que este pastel de coliflor les va a encantar, queda muy rico, muchas personas que lo probaron aprobaron la expectativa y que había sido una de las mejores recetas que habían probado. Ahora vamos a agregarle la taza de leche, la media taza de crema de leche, agregamos una cucharadita de sal, pimienta y le voy a agregar un poquito de nuez moscada rallada. La nuez moscada le da un sabor espectacular pero si no tienen no se le agrega, no tienen ningún problema. Y vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Ya cuando estén listos entonces vamos a traer un molde, un moldecito mediano, le colocamos un poquito de mantequilla y vamos a agregar ahí la mezcla que habíamos hecho de pollo con coliflor. Esparcimos muy bien estos ingredientes en el molde y ahora le vamos a agregar la mezcla que hicimos de huevos, leche y crema de leche. De verdad que esta receta queda muy rica, espero se animen a prepararla, de verdad que son recetas hechas con mucho cariño y amor para todos ustedes los que ven estos videos y las recetas que preparamos. Luego que ya le agregamos todo esto le vamos a colocar el queso. Yo utilicé una libra de queso mozarella o doble crema también pueden utilizar, aquí en Colombia le dicen también doble crema. Le echamos buen quesito para que quede así súper rico y quesudito, de verdad que va a quedar espectacular. Yo lo voy a colocar en mi horno oster con tecnología de aire caliente, pero pues ustedes lo pueden hacer en un horno convencional, lo meten a 180 grados más o menos por 30 a 40 minutos. En este lo voy a colocar a 200 grados centígrados por 20 minutos. Al pasar los 20 minutos, miren esta delicia, está súper gratinado, delicioso, lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos para poderlo retirar del horno y así sea mucho más fácil servirlo. Miren esta delicia, súper quesudito por encima, de verdad que es una receta de coliflor que queda deliciosa, súper recomendada. Ahora lo vamos a servir. Ustedes lo pueden acompañar con lo que más le guste. Esta receta alcanza aproximadamente para unas 6 personas, pero pues ustedes lo pueden acompañar por ejemplo con arroz, de verduras, una rica ensalada. En el canal tenemos muchas recetas fáciles y deliciosas para preparar. Miren esta delicia, espero te animes a prepararlo. Un abrazo y un beso para todos ustedes y no se te olvide comentar qué receta te gustaría aprender a preparar. Hasta un próximo video.